Bienvenidos un día más a mi canal. En el DIY de hoy os muestro cómo hacer un organizador de hilos para colgarlo en el cuarto de costura. Aunque en el costurero estén bien colocados, siempre acaban enredándose. Es muy útil y sencillo de hacer y muy fácil para encontrar el hilo que busco. Quédate a ver el vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Necesitas un marco de un cuadro, una madera de 1 cm de grosor, una regla, cola de carpintero, tijeras, vinilo adhesivo, un martillo y clavos de 6 cm de largo. Corto el papel de vinilo de la misma medida que el trozo de madera. Le quito el papel y voy frotando para que el adhesivo se pegue bien y no se hagan burbujas. Corto el papel de vinilo de un cuadro. Con la regla y un jaboncillo que se usa para marcar la tela, trazo unas líneas perpendiculares. Con la regla y un jaboncillo que se usa para marcar la tela, trazo unas líneas perpendiculares. Pongo cola blanca de carpintero en el perfil del marco donde se asienta la madera que voy a poner. Como no tenía la madera de un centímetro de grosor, voy uniendo con la cola los tres trozos de madera entre sí que suman un centímetro. Pongo unos libros encima para que haga presión y dejo secar 12 horas. Coloco unos clavos pequeños en la parte trasera para reforzar mejor la madera al marco. Voy situando los clavos dejando entre ellos unos tres centímetros de distancia. Con la regla y un jaboncillo que se usa para marcar la tela, trazo unos tres centímetros de distancia. Ya está terminado. En total he puesto 63 clavos. Caben muchos hilos. Ahora ya queda ponerlos y ordenarlos por colores. Si te ha gustado el vídeo dale con la manita hacia arriba y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima.